En ese momento la inspiración llegó, hizo una canción bien simplecita, bien esperanzadora, que se llama Como la Utopía, que está basada en una frase, en unos textos de Galeano, basada, o sea, la idea de bien era ahí, pero la letra es totalmente mía y tiene que ver con la esperanza. ¿Y cómo se llama Antomita? Como la Utopía. Ya, ahí lo dejamos con Jurásico. ¡Gracias! Esperando la lluvia, esperando la lluvia, en medio del desierto, en este sol haciendo. Esperando la lluvia, esperando la lluvia, en medio del desierto, en este sol haciendo. Esperando la lluvia, esperando la lluvia, en medio del desierto, en este sol haciendo. Esperando la lluvia, esperando la lluvia, en medio del desierto, 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 en medio del desierto. Creo que es hora de avanzar El horizonte es un buen lugar La utopía me hace caminar La esperanza el río encontrar Ya puedo ver la lluvia Puedo sentir el viento Hermoso es el desierto Hermoso el firmamento Ya puedo ver la lluvia Puedo sentir el viento Hermoso es el desierto Hermoso el firmamento Hermoso el firmamento Hermoso el fir uso Hermoso el firmamento Gracias.